¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Tamer Frontier y el día de hoy va a ser uno de esos videos cortitos donde contestamos dudas y... ¡Oh! Pero miren la cantidad de megas que hay. ¡Uff! No, 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 no. Tengo que ponerme las pilas para conseguir el mío también. Bueno chicos, me han dejado bastantes comentarios con preguntitas y me gusta, me gusta porque imagínense que si ustedes han tenido esas dudas debe haber muchas otras personas que también las tienen. Y haciendo estos videos podemos contestar a varias personas a la vez. Bueno, comencemos. La pregunta más frecuente y la que siempre me hacen es ¿Cómo conseguir cristales? Porque muchos vieron mis primeros videos en los cuales ya tenía 6.000, 7.000 cristales y me preguntaban ¿Cómo conseguía tantos? Bueno, primero el juego te regala cristales de rato en rato. Por ejemplo acá en las de loguearte diariamente. En el primer mes, en el transcurso, te da 100, 120, 150, 180 y 220 en el transcurso del mes. No es mucho pero nos viene bien. Luego, ¿Dónde más podemos conseguirlas? Son en las misiones diarias. Que aquí no me parece una recompensa adecuada. Simplemente te dan 50 gemas por completar 56 misiones diarias. Yo la verdad esto no lo hago, no me llama la atención. Y ¿Dónde más podemos conseguirlas? En acá. Estos que serían más o menos como los logros, ¿saben? Dependiendo del logro nos van a dar una cantidad determinada de gemas. Miren, 500 gemas por encontrarse 5.000 veces con Digimon salvajes. Wow, yo tengo 3.000. Todavía me falta un montón. Luego, si completas, si llegas a los 600, perdón, a los 1.000, ahora tengo 660. A los 1.000 puntos, por ejemplo, estos son los puntos por 150, 300, 100, ¿no? Te van a dar 100, 100 cristales. Tampoco me parece mucho pero lo que me interesaría sería esto. Bueno, dicho eso, ahora sí, ¿dónde más conseguimos en las misiones de recompensa? Aquí no nos dan mucho pero, ¿saben? Si les falta, pues pueden venir aquí y hacer un par de misiones que les van a dar, dependiendo de la misión, una cantidad determinada de cristales. Lo bueno es que también les van a dar estas tarjetas de radar. Y así no van a tener que gastar los cristales que apenas han conseguido para utilizar el radar. Bueno, pero no es así como yo he conseguido los cristales. Yo los he conseguido con la DJ Arena. ¿Qué pasa con la DJ Arena? La DJ Arena te da una cantidad determinada de cristales al día dependiendo de la posición en la que estés. Y la posición depende de los puntos que ganes. Puedes desafiar 3 veces al día. Y con cada uno, dependiendo de la diferencia de nivel, te van a dar 33 puntos, 40... Siempre dependiendo de la diferencia de niveles que tengas con tu oponente. Bueno, aquí pueden ver... Si estoy yendo muy rápido, disculpen. Aquí hay la pestañita de View Lock. Entran. Y aquí ven las recompensas diarias. Generalmente todos comenzamos con 800. Entonces estamos en la Silver Gift. Nos dan 50 gemitas al día. Perdón, cristales. Según vas subiendo, te pueden dar 70. Y si eres el crack de los cracks. O sea, el number one. Al día te van a dar 500. Pero esto es muy complicado. Tienen que ser el primer lugar. Les van a dar 500 cristales al día. Eso es bastante. Es una bestialidad. Bueno, creo que yo he llegado a recibir entre 160 y 400 cristales al día. Bueno. Esto es como he conseguido bastantes cristales. Luego, esto. Combinado con la Tamer Contest. La diferencia es que la Tamer Contest los cristales te los dan al fin de mes. Si nos vamos acá. Al fin de mes, la Tamer Contest y la Diyarena se resetean. Y te dan una determinada cantidad de premios. En la Tamer Contest son gemas. O cristales, perdón. Que siempre me confundo. Dependiendo de tu posición, una vez más. Te van a dar una determinada cantidad. Y si eres el crack de cracks, te van a dar 2000. Yo he llegado a estar en la Master Tamer Gift. O sea que me han dado 800 al finalizar el mes. Bueno. Esta es la manera en la que yo he conseguido bastantes cristales. Espero que les sirva. Y bueno, vamos a hablar de otra cosita más. Me han preguntado cómo subir de nivel a los Digimon. La manera más fácil es abrir slots aquí en la pestañita de Trainer. Perdón, de Train, de Entrenar. Yo no tengo abiertos los slots. Porque la verdad no me interesa mucho esto. Yo no subo mucho de nivel a mi personaje. Por eso que mis Digimon siempre están casi a la par conmigo. Si notan, miren. Estos son 44, 44, 44. Este está en 41, 41 y 39. No hay mucha diferencia. Entonces si ustedes suben mucho de nivel a su personaje. Va a haber un desfase con el nivel de sus Digimon. Y ahí viene el problema. Yo asumo que es por eso que me han preguntado. Bueno. Lo más... Lo ideal sería desbloquear dos más acá. No, dos más no. Tres. Tres slots. Y así tener a todos tus Digimon entrenando todos los días. Todos los días. Por cierto, esto aunque te salgas del juego. Tus Digimon siguen recibiendo experiencia. Así que viene muy bien. Luego. Nunca te olvides de hacer la Dark Master. Porque aquí, por ejemplo, si nos vamos al Easy. Aparte que nos dan un poco de experiencia, que no es mucho. Nos dan las baterías para subir de nivel a nuestros Digimon. Donde hacemos eso, pues entramos aquí a Level Up. Ah, ya no puedo. Ya no puedo. Aquí. Level Up. Como ven, yo tengo 1400 porque no tengo problemas en subir a... Como ya les hablé anteriormente, no tengo problemas para subir de nivel a mis Digimon. Y este azul es el que nos dan en la Master... ¿Cómo es que se llamaba? Dark Master. Así es como se sube. Luego, me han preguntado... Bueno, más que nada me han pedido que explique un poco lo que es esto del Digi-Type. Esto básicamente es... Para los que han jugado Pokémon, se van a entender claramente. Es la naturaleza. ¿Qué hace esto? Nos sube un 10% un atributo, pero a la vez nos baja un 10% otro. Hay tipos neutros que no te suben nada, pero tampoco te bajan nada, ¿no? Bueno, ¿cómo elegimos esto? Esto tiene que ser dependiendo de tu Digimon y dependiendo de tus gustos. Por ejemplo, si vemos acá, nos vamos a los PPs. Nos vamos a dar cuenta que esta muchachona tiene 105 de ataque físico y 80 de velocidad. Entonces, dependiendo de tus gustos, tú puedes agarrar... Por ejemplo, yo tengo una naturaleza que me sube el ataque físico y me baja el ataque especial. Porque no lo voy a utilizar. Tiene mayor ataque físico que especial y me voy a enfocar simplemente en ataques físicos. Luego, aquí dependiendo de tus gustos. Puedes hacer que te baje el ataque especial y que te suba el ataque físico. O, si tú quieres atacar primero, puedes hacer que te baje el ataque especial y que te suba la velocidad. Ahí ya son estrategias propias de cada uno. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse y compártanme, comentanme o le dan like. Se les agradece un montón y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chau!